El conductor de un vehículo tipo Thornton se fue cuesta abajo y cayó hacia el vacío en el tramo donde colapsó el puente auxiliar El Quelite, sobre la carretera federal México 15, ya que al parecer la rúa no se encontraba vigilada El percance ocurrió aproximadamente a las 11 horas del día lunes y no fue hasta la madrugada del martes que se tuvo el conocimiento de dicho percance El paradero del conductor de dicha unidad se desconoce, ya que la unidad se encuentra abandonada y con la puerta de la caja abierta, lo que hace suponer que hubo actos de rapiña, ya que al interior se pudo observar que se transportaban lavadoras Las maniobras para rescatar dicha unidad son algo complicadas para los operadores de grúas debido al reblandecimiento de los terrenos por la creciente del cauce del río Quelite Música 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 Comparte este video Música 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 Gracias por ver el video.